7 y 20 de la mañana, un mototaxista fue herido de bala en el cuello tras una gresca con unos sujetos quienes se encontraban en el interior del mototaxi. Sucedió en la cuadra 2 de la urbanización San Agustín en Comas según testigos. Luego del ataque, la víctima identificada como Oscar Fabricio Castro Gamboa fue trasladado por efectivos policiales de la jurisdicción al Hospital Nacional Sergio Bernales en Comas. Siempre por lo que están así, toman así, no sé qué, hay intercambios, pero ahí siempre discutían. Dicen que han estado yendo a la casa ya, con sus botellas, no sé realmente cómo habrá sido, pero ahora en el pleno así, manejando a mi hijo, dicen que ese parte le ha disparado. Las huellas del ataque quedaron impregnadas en el suelo y en el mototaxi que fue acordonado para las investigaciones correspondientes por parte de los peritos de criminalística. En el lugar, además, encontraron unas botellas de licor. Los sujetos acusados de atacar al mototaxista fueron identificados. Los ponen al nombre de Miguel Ángel Aguilar Breisson, de 29 años de edad, y Carlos Enrique Chávez Carvajal, también de 32 años de edad. Ellos registran antecedentes por robo agravado, los mismos que habrían cometido el ilícito penal en agravio del herido. Ambos fueron trasladados a la Comisaría de La Pascana para las diligencias respectivas.